Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Afroide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y si no lo estáis, como cada domingo traigo este top de los 10 mejores juegos gratuitos tanto para Android como para iOS esta sesión que llevo haciendo desde principios de este año, yo creo que está ya en la semana 19 o 18, no lo sé ahora mismo, luego lo veréis de todas formas si estáis interesados en ver estos vídeos anteriores, aquí arriba tenéis una sugerencia para poder ver todos los vídeos hay una lista de revolución con todos los vídeos de cada domingo, este top de los 10 juegos gratuitos y bueno, vamos al grano, vamos a ver cuáles han sido los 10 mejores juegos de esta semana como ya sabéis, los jueves salen los juegos en Play Store y en la App Store y desde el jueves hasta hoy pues voy probándolos e intento hacer lo mejor posible este top también con vuestras recomendaciones, que ya me estáis recomendando muchísimos, muchos juegos y os pido que estos juegos sean gratuitos tanto en Android como en iOS porque hay muchos que son gratis en Android y luego en iOS no lo son y bueno, sin más preámbulos y antes de empezar os digo que quizás estos juegos no sean ni los más buenos ni los más bonitos, pero sí son los más baratos porque son gratuitos esta semana no hay juegos con unos gráficos impresionantes pero la verdad es que me gustan mucho los juegos que os voy a enseñar esta semana sobre todo los primeros puestos son muy buenos, me han encantado y bueno, vamos a empezar con el primer juego gratuito de esta semana en el décimo puesto se va a quedar Fingers vs Guns un juego que me ha recomendado uno de vosotros, Ricardo Portillo muchas gracias por enseñarme este juego porque me ha parecido muy original se trata de que vamos a tener que tener el dedo pegado a la pantalla todo el tiempo y vamos a ir luchando contra un hombrecito negro que lo que quiere es matarnos nuestro dedo y nosotros tenemos que ir matándolo en diferentes fases la verdad es que me ha parecido un juego fantástico, un juego muy original el Android es un poco conocido en iOS quizás menos porque ni siquiera tiene ni valoraciones ni nada pero bueno, está disponible en las dos plataformas y la verdad es que me ha parecido un juego muy original y sirve para abrir este top de esta semana que la verdad es que nos esperan algún que otro juego impresionante en el noveno puesto se va a quedar un juego de aviones, de aviones en 3D la verdad es que es un juego que está bastante bien, se llama Tail Drift es un juego en el que vamos a conducir un avión y tenemos que competir con otros jugadores y también tiene un poco el modo Crashin Racing o Mario Kart en el que podemos lanzarle cosas porque vamos a ir cogiendo diferentes overups con los que vamos a poder por ejemplo lanzar en misiles o ir más rápido, hacer diferentes cosas la verdad es que es un juego que está bastante bien, está muy bien y te invito a que lo pruebes porque es gratuito y también está disponible tanto en Android como en iOS así que no te puedes perder este Tail Drift en el octavo puesto de esta semana se va a quedar el juego Disney Zoom Zoom que seguro que vais a verlo y vais a decir, va este es el juego gay de la semana ya como ya sabéis siempre le pongo una etiqueta del juego más gay del top de la semana pues en este caso este es el juego más gay de esta semana, Disney Zoom Zoom que pudimos ver en el canal de Apple y de Guía hace unos días la verdad es que es un juego que personalmente me ha gustado mucho es un juego que a priori parece de niños pero la verdad es que está muy bien, de hecho está arrasando y tiene muy buenas valoraciones tanto en iOS como en Android simplemente lo que tenemos que ir haciendo es uniendo las cabezas de los peluches que sean iguales y vamos a ir avanzando, la verdad es que es un juego que está muy bien es el desarrollador de LINE, el servicio de mensajería como muchos sabréis o algunos no lo sabréis LINE aparte de tener el servicio de mensajería tiene muchas otras aplicaciones y muchos otros juegos que va sacando pues este es uno de ellos y de hecho está arrasando como ya os digo es gratuito y está disponible tanto en Android como en iOS y no es un juego tampoco que sea para niños está muy bien y te invito también a que lo descargues también te invito a que te suscribas al canal de Apple y de Kids donde Ana te va a enseñar los mejores juegos y aplicaciones para niños en el séptimo puesto de esta semana se va a quedar Monster Blaster Exa Blast un juego que es de la dinámica bastante parecida a Candy Crush pero personalmente me ha parecido un juego que lo he estado jugando un tiempo y me ha agradado tanto que lo he puesto en este top porque me ha gustado muchísimo no solo meter juegos de tipo Candy Crush pero no he podido resistirlo con este porque me ha gustado mucho además no es como Candy Crush en vertical y horizontal sino que va a ser hexagonal la verdad es que me gusta mucho este juego tiene otra versión que si es como vertical y horizontal pero esta versión en concreto lo está petando muchísimo de hecho tiene casi las 5 estrellas tanto en Android como en iOS en las lectores me ha gustado muchísimo y también te recomiendo este juego disponible tanto en Android como en iOS de forma gratuita en el séptimo puesto de esta semana se va a quedar un juego de Bandai Namco Games se trata de Point Black Adventures y es un juego en el que vamos a tener que disparar tocar la pantalla y disparar diferentes cosas que nos vayan saliendo es un juego en el que vamos a tener que entrenar muchísimo los reflejos al principio es muy fácil y dirás, bueno, es un poco aburrido matar medusas es un poco aburrido matar pirañas pero a medida que vayas avanzando se convierte en todo un reto porque se convierte en un juego bastante más difícil tienes que avanzar muchos niveles para que empiece a aparecer la cosa emocionante pero me ha aparecido un juego muy bueno la semana pasada salió en iOS y esta semana lo han sacado también en Android y es por eso que quería recomendártelo esta semana este juego la verdad es que es un juego que está bastante bien tiene muy buenas valoraciones y la verdad es que me ha gustado mucho así que te invito también a que descargues este juego entramos en los 5 mejores juegos en el quinto puesto se va a quedar Numb Cat un juego que me ha sorprendido mucho porque es tan simple como adictivo tiene 5 estrellas en Android y en iOS y la verdad la dinámica del juego si te digo que es un juego en el que vas a tener 2 gatitos que tienen que comer pescados tampoco es que digas tú ¡buah! me lo he descargado del tirón y me lo voy a pasar súper bien con ese juego pero la verdad tanto en diseño el diseño me encanta de ese juego la música me encanta el juego tampoco es que sea nada del otro mundo pero si es que está muy bien tenemos que pulsar los gatitos cuando le vaya a caer un pescado tenemos que esquivar las bombas y la verdad es que es un juego que me ha parecido muy bueno aunque sea un juego de unos gatos que comen pescados pero me ha parecido un juego que me ha gustado mucho la música también me ha gustado mucho de este juego y bueno la verdad es que está muy chulo porque puedes ir desbloqueando diferentes gatitos yo de hecho creo que estáis viendo aquí al lado los gatitos Easter tienen su tasa ahí que parece del Starbucks la verdad es que es un juego que me ha parecido muy simpático y quería recomendártelo esta semana está disponible de forma gratuita tanto en Android como en iOS en el cuarto puesto de esta semana se va a quedar Black Yard Monster Unleashed o Unlashed o algo así o bueno Black Yard Monster un juego que quizás con este título de Black Yard Monster no os diga nada pero es el juego en el que se basó Clash of Clans todo un imperio ya es este juego este Clash of Clans es de los juegos ya más conocidos para móviles yo creo que ya de la historia jugando incluso de Candy Crush este Black Yard Monster era un juego que se jugaba antes en Facebook un juego en Flash que tenía muchísimos, muchísimos usuarios de hecho yo creo que la página de Facebook de Black Yard Monster llegaba a los 4 millones o por ahí de likes la verdad es que es un juego que yo no conocía me llegó a mis oídos de un amigo que me dijo que era un poco el predecesor de Crash of Clans y me empecé a informar sobre este juego lo subí la semana pasada al canal de Fast Apps de Aploidex aquí subo vídeos dos minutos simplemente para informar de juegos que salen y en el momento pues lo grabo y lo subo porque no tengo tiempo para grabarlo en persona también os invito a que os suscribáis a este canal porque subo a veces juegos y son cortitos y bueno para lo que es vienen con sus enlaces y podéis descargar los juegos bastante fácil y bueno lo que hagamos este juego la verdad es que me ha gustado mucho lo he dejado en el cuarto puesto porque solo está disponible todavía en iOS aunque no creo que vaya a tardar mucho en salir para Android pero bueno si es el juego en el que se inspiró Clash of Clans no creo que sea muy malo de hecho tiene muy buenas valoraciones en la App Store me gustaría que lo probaseis los que podáis los que seáis iOS y que me digáis que os parece porque la verdad es que está muy bien este juego y bueno vamos con el podio con los tres mejores de esta semana en el tercer puesto se va a quedar una aventura impresionante que se llama Seabird es un juego que lleva ya un par de meses o tres en iOS y hace muy poquito ha salido también en Android se trata de un juego en el que vamos a ser un muñequito a mí me recuerda muchísimo a Final Fantasy a Final Fantasy no sé cuál deciros pero a uno de ellos me recuerda de hecho el sonidito de las letras cuando van saliendo los diálogos es el mismo que el de Final Fantasy y es un juego en el que vamos a llegar a un pueblo que se llama Cordia o algo así y tenemos que empezar a seguir una historia que la verdad es que está muy bien vamos a navegar con nuestro barquito y cuando vamos navegando de una isla a otra pues tenemos unos retos y unos juegos vamos a cultivar, vamos a hacer muchísimas cosas como pescar y bueno es un juego un poco lento en el transcurso pero bueno la verdad es que está muy bien también tiene un modo online en el que podemos jugar con amigos y todo el rollo la verdad es que es un juego que está muy bien tiene muy buenas valoraciones, muy buenas opiniones y yo no he jugado más de lo que estáis viendo aquí atrás en el vídeo lo he jugado bastante y personalmente es un juego muy recomendable que os invito a todos a que lo probéis está disponible tanto en Android como en iOS así que no os podéis perder este Civil que la verdad es que es solo un juegazo en el segundo puesto de este top se va a quedar un juego que si estuviese también disponible ya en Android lo hubiese puesto en el primer puesto casi seguro aunque el primer puesto también tiene telita este Drive Ahead se va a quedar en este segundo puesto porque es un juegazo a ver como os lo explico lo estoy viendo aquí detrás simplemente es que vamos a hacer uno un coche y otro otro y tenemos nuestro muñequito ahí un poco visible y tenemos que chocarnos hasta que uno le dé la cabeza al otro y se lo cargue la verdad que el juego es que es sencillamente impresionante es súper chulo tienes un modo para jugar contra la máquina que la máquina es bastante... sí, bastante hija de putilla puedes jugar dos jugadores y la verdad es que el juego ofrece diversión diversión y mucha diversión yo me he enganchado a este juego porque es que da gusto jugarlo tiene unos detalles muy chulos es así en modo retro pero los detalles que tiene a lo mejor es un coche o una ambulancia y otro es un camión de hormigón pues a lo mejor la ambulancia suelta una camilla con un muerto el otro suelta trocitos de hormigón la verdad es que está muy guapo tienes que intentar con las habilidades del coche que te toque porque el coche es aleatorio tienes que moverte o hacia adelante o hacia detrás e intentar que el otro dé la cabeza en tu coche o chocarlo contra la pared si estamos demasiado tiempo va a bajar una sierra y va a cortar a uno de los dos la verdad es que es un juego que es una pasada de hecho seguro que voy a hacer un jugando en pareja con Ana de este juego porque me ha encantado este Dry Ahead una pena que todavía no esté disponible en Android porque es un juegazo me recuerda mucho a los típicos concursos de estos americanos de chocar los coches y estas cosas o incluso al capítulo de los hizo en los que se pelean los robots y comer está dentro del robot la verdad es que el juego me encanta es gratuito y disponible por el momento solo en años como ya os digo una pena pero yo estoy seguro que pronto lo vamos a ver en Android o eso espero y bueno en el primer puesto de esta semana me va a quedar Fortress Fury un juego que ya os adelanté en Fast Apps el juego se basa en el juego de las catapultas de toda la vida de una catapulta contra la otra y ir matando a los soldaditos pues algo así pero llevado un poco al modo de creatividad y de bueno un poco de Minecraft por así decirlo básicamente lo que vamos a tener es nuestra base donde vamos a poder diseñarla como nos dé la gana vamos a poner las catapultas como nos dé la gana vamos a poner balistas vamos a poner materiales diferentes que podemos craftear bueno craftear es conseguir en este juego la verdad es que el juego está muy guapo y luego cuando tengamos nuestra base bien hecha y nuestra catapulta posicionada estudiosamente podemos competir con jugadores de todo el mundo podemos competir también con amigos que podemos agregar y la verdad es que el juego está muy muy guapo en Android y en iOS tiene 5 estrellas no es un juego que sea muy conocido extremadamente conocido como otros top 1 de mi top gratuitos como puede ser Mortal Kombat o UFC o otro juego que dices tú que pedazo de gráficos que tal este juego con pocos gráficos hace que te diviertas muchísimo engancha muchísimo y pica muchísimo vamos a tener como unos cuadraditos que vamos a tener que proteger y luego lo vamos a camuflar con lo que queramos lo podemos poner si queremos arriba si estamos muy locos pero lo lógico es ponerlo abajo con mucha protección por fuera la verdad es que el juego está muy bien porque tenemos que ir luchando con las catapultas primero que destrozan las catapultas es lo más lógico tú puedes trazar la estrategia que tú quieras y si estás con el tesorito de él pues te lo vas a cargar la verdad es que es un juego que todavía tengo por explorar aunque he jugado varias veces y me ha gustado mucho es por eso que lo he puesto el primer puesto porque me ha encantado y los juegos que puedes jugar con otra gente pues suelen gustar más todavía ese pique le da un poco de salsa a los juegos el juego está disponible tanto en Android como en iOS y es gratuito y yo creo que no se puede pedir más esto es un juegazo y creo que va a marcar bastante tendencia este juego yo creo que va a ser muy popular y bueno estos han sido mis 10 mejores juegos de esta semana que quería enseñarte muchísimas gracias a todos los que me recomendáis juegos la verdad es que algunos juegos son muy buenos lo que pasa que hay veces que no están en las dos plataformas y siempre intento meter juegos que estén en las dos plataformas o a lo mejor para una plataforma está disponible de forma gratuita y la otra es de pago y siempre intento coger alguna recomendación de vosotros como en este caso la de Ricardo Portillo fingers vs arms y bueno yo me voy a ir despidiendo espero que os haya gustado este top como ya sabéis aparte de este canal tengo el canal de Fast Up The Upload donde subo vídeos de un minuto muy cortitos para enseñar juegos simplemente sin comentar ni nada también tenéis el canal de Ana The Upload X donde podéis ver las mejores aplicaciones y juegos para niños y como no también os espero en nuestra web donde podéis registraros donde podéis hacer preguntas en el foro crear debates y diferentes cosas y bueno yo voy a despedir espero que hayáis descubierto juegos esta semana en este top que es de lo que se trata de que todos descubramos un poco diferentes juegos porque hay millones y no vamos a poder conocerlos todos y yo trato un poco de seleccionar los mejores gratuitos en este top y bueno no olvides dejarme un like para apoyarme si te ha gustado este vídeo si no te gusta pues me puedes dejar también un like porque si y ya está y bueno yo me voy a despedir muchísimas gracias de verdad por vuestro apoyo ya mismo vamos a llegar a los 20.000 suscriptores bueno todavía quedará más de un mes pero bueno ya me voy haciendo la idea de que quiero hacer un especial con regalos con juegos tal y bueno yo voy a despedir un saludo y nos vemos en Aploide hasta otro amigo que seáis muy felices y disfruta cada día de más juegos y aplicaciones como esta suscríbete a la próxima a la próxima ¡Gracias!